¿Qué es la certificación por parte de la ley? Estoy convencido de que, no obstante, quienes formamos parte del Estado en sus diferentes actividades y que somos regulados a través de la ley, podemos recibir un reconocimiento a través de ISO, porque al final es eso, nuestra obligación es mantenernos dentro del marco de la ley y sujetarnos a una certificación por parte de ISO a través de procedimientos que se derivan de la propia ley, es el reconocimiento que podemos recibir de estas empresas que se dedican a regular ese tipo de procedimientos. Pues sí, es muy interesante que podamos acceder a ver qué está haciendo el gobierno, porque muchas veces hacen cosas a nuestras espaldas que uno dice, no, ¿qué? A veces firman cosas y a veces uno no está de acuerdo. Creo que el hecho de que uno pueda acceder de forma tan fácil a Internet, pueda meterse y ver qué es todo lo que se está haciendo, pues ayuda mucho. Enterarse, porque yo también hago parte del país, ¿no? Para hacer las tareas y saber si trabajan los diputados o no. Una cosa que me parece muy importante con la participación ciudadana es, primero, informar al ciudadano que existe eso, porque en muchos casos no existe esa información. Y me parece que la licencia social, en su formulación fuerte, garantiza que la opinión del ciudadano efectivamente tenga peso, porque la idea es que el ciudadano tiene que participar en todo aquello en que lo afecta. Y en el caso del ambiente, no importa dónde viva, lo afecta igual. Yo felicito, por supuesto, al Congreso por haber recibido su certificación. Nosotros ya tenemos también algunos procesos de certificación y créeme que es de mucha utilidad. Aparte de ser un reconocimiento, te regula algunas cosas que la ley no alcanza a cubrir. Y me parece que haber obtenido una certificación de este tipo es muy reconocible. Muy reconocible, yo los felicito. Y, por supuesto, convencido de que es un buen reconocimiento.